Bien, en este tutorial vamos a ver cómo conectar el multi-rack a, en este caso, la Digico S21. Esta consola en particular trae ya internamente la placa VMADI, con lo cual simplemente lo que vamos a hacer es ir a la parte posterior, donde dice VMADI, vamos a conectar el cable USB, la otra punta del cable USB lo vamos a conectar en un puerto de nuestra computadora y vamos a ir a configurar el multi-rack. Tenemos que ir a Preferencias, seleccionar la placa VMADI, que automáticamente la va a reconocer, yo ya la estaba usando. En Buffer Size vamos a seleccionar el buffer más pequeño de todos. Vamos a crear la cantidad de pistas de racks, en realidad, que queramos usar. Yo en este ejemplo lo voy a hacer simplemente con uno, pero podrían ser la cantidad de racks que te permita la placa. Si no se debe rutear a solo, la manera de rutear es de esta manera. Y ahora vamos a pasar a la consola. Ahí ya veo que tengo señal, tengo bien la señal. Lo único que tengo que hacer es configurar, insertarle el multi-rack al canal 1, en este caso que tengo el micrófono, para que de esa manera procese la señal del multi-rack y la vuelva a la consola. Vamos a ir a la parte de Insertos, ahí donde dice Insert. Entonces vamos a donde dice VMADI. Apreto arriba, que es para seleccionar de a varios canales. Igual que lo hice en el tutorial anterior, que lo voy a dejar en la descripción de la pantalla. Selecciono 16 canales en este caso y acepto. Cierro, y en este caso los Inserts tengo que configurar, tengo que rutear en realidad, lo que es la entrada y la salida aparte. Entonces salimos de la pantalla y prendemos el Insert. Hola, hola, sí, e, 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 o, o, o. Ahí ya ven que estoy hablando. En la consola tengo la señal y tengo la señal también en el multi-rack. Si pusiera la entrada 2 no me estaría tomando la señal porque no lo tengo configurado, no lo tengo ruteado. Entonces voy a insertar un par de plugins como para mostrar que esto está funcionando todo perfectamente. Hola 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 que está todo en perfecto funcionamiento. Estoy haciendo cambios drásticos en los procesos como para que se note bien la diferencia de que está procesando la señal el multi-rack. Y con estos pasos simplemente ya tenemos configurado nuestra computadora con el multi-rack y con la consola dígico S21.